Música Se va a realizar el entrenamiento de un trabajo personalizado con un niño de 7 años. Muy buenos días, me llamo Neymar Sánchez Mesa. ¿Hincha de qué jugador de la selección peruana eres? De Cuevite y de Paolo Reguero. ¿Qué es lo que más te gusta? Estudiar y jugar fútbol. Muy bien Neymar, vamos a iniciar el entrenamiento. Música 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 Música